Bueno panos, hoy día vamos a hacer una prueba, vamos a ir grabando desde el sector más o menos de Monteserrín, del Inca, vamos a ir al sector del hospital Efeño Espejo, viene Micael Eere, en el tráfico, espero que no les den miedo, esto es demencia en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!